¿Cómo se va a abordar la ley 18.01.2016 como instrumento para todos los colombianos? ¿Cómo se va a abordar la ley 18.01.2016 como instrumento para todos los colombianos? Por esta razón, todos los habitantes del territorio, desde el rol que desempeñamos, tenemos un sinnúmero de razones para estar interesados en conocerlo, en difundirlo, en apropiarlo y en aplicarlo de manera efectiva, dando cumplimiento a los principios que rigen esta normativa. Por esta razón, ustedes van a conocer de manera conceptual qué es el Código Nacional de Policía y Convivencia, cuándo entra en vigencia, cuál es su utilidad, su propósito, la importancia para las autoridades político-administrativas, para los ciudadanos y para las policías. Para asumir esta gran oportunidad es fundamental que todos los colombianos dediquemos tiempo y esfuerzo a conocerlo, a difundirlo, a acatarlo y, en el caso de las autoridades, a aplicarlo de manera efectiva, dando cumplimiento a los principios que lo rigen. Gracias. Gracias.